Hola, estamos de nuevo acá en A Todo Tuning con un amigo ya de la casa. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola Sofi, es una amiga Sofi, la quiero mucho. Buenas tardes, buenas noches va, para la audiencia de A Todo Tuning. Y nada, acá disfrutando en Almobra, un espectacular día. Espectacular, la verdad que está muy lindo, un poquito de frío, pero muy lindo al fin. ¿Te podemos hacer unas preguntas de las que estamos acostumbrados en A Todo Tuning? Metale, no. ¿Por colectora o camino principal? Colectora. Colectora, míralo. Seguimos acá en A Todo Tuning TV, estamos acá con Gregorio, que sigue puntero, ¿me han dicho eso así? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La verdad que sí, seguimos puntero, quedamos cuarto en la final nuestra, en las titulares. Y bueno, seguimos adelante en el campeonato, gracias a Dios, y ahora a ver qué hace el invitado. Muy bien, esperemos que siga así. Entonces, ¿te podemos hacer unas preguntitas tipo ping pong? Vale. ¿Puede ser? Vamos con la número uno. ¿Por colectora o camino principal? No, camino principal. Camino principal. Seguimos acá en el autódromo Mouras, acá con nuestro amigo Daniel. ¿Te podemos hacer unas consultitas tipo ping pong, unas preguntas? Sí, con todo gusto. Pero bueno, entonces arrancamos con la número uno. ¿Por colectora o camino principal? Mirá, depende del tránsito y el apuro que uno tenga, pero indistinto. Indistinto. Seguimos acá en A Todo Tuning, estamos acá con Alejandro, el presidente de la categoría. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, la verdad, disfrutando un muy lindo día y con muchos pilotos nuevos en la categoría y aparte muchos invitados. Muy bien, te queríamos hacer una consulta. ¿Te animás a responder unas preguntas de ping pong? Estuvimos ya también hablando con los pilotos y demás. ¿Te animás? No, no, problema. ¿Sos de manejar? Sí. ¿Mucho? ¿Te gusta? ¿Por colectora o por camino principal? Por colectora. Seguimos acá para Todo Tuning. Bien, estamos acá, le vamos a hacer una consulta, le vamos a hacer unas preguntas tipo ping pong. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hacemos, vamos por la número uno, ¿por colectora o camino principal? Por colectora. Por colectora. Estamos acá con Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo vino tu día? ¿Cómo viene? Bien, medio complicado hoy en la final, nos quedamos sin caja el fin de semana también, pero bueno, pudimos terminar, gracias a Dios. ¿Te molesta alguien que te haga unas preguntas? ¿Una especie de ping pong rápido? No, decimos. ¿Hacemos? Pregunta número uno. ¿Por colectora o camino principal? Lo que venga. Lo que venga, dice por acá. Hombre, por favor, por acá. Sergio Espedalieri. ¿Ya corriste? ¿Corres? ¿Qué es lo que haces? Sí, corro. Corre. Estoy corriendo, estaba corriendo en Turismo Pista y vuelvo al TC Pista Mouras, donde venía corriendo hasta el año pasado. Ah, pero espectacular. ¿Te podemos hacer unas preguntitas, un ping pong rápido de preguntas y respuestas? ¿Puede ser? Dale, no hay problema. Empezamos. ¿Por colectora o camino principal? Depende. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Bien, muy buena respuesta. Vamos acá con nuestro amigo Juan. ¿Cómo estás, Juan? Bien, todo bien, todo bien, por supuesto. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ya corriste? ¿Vas a correr? Comentanos un poquito. No, clasificamos y bueno, va a ser mi primer final, ahora, de la tarde. Genial, entonces. ¿Te puedo hacer unas preguntitas, así un ping pong rápido? Decime. Pregunta número uno. ¿Por colectora o camino principal? ¿Cómo no te luché? ¿Por colectora o camino principal? Camino principal. Muy bien. ¿Una vez metiste marcha atrás? Jamás. ¿Jamás? ¿Alguna vez marcha atrás? No, no. Jamás. ¿Alguna vez marcha atrás? No en la vida, sí, en el autódromo me ha tocado dar un trompo y salir marcha atrás, pero sin problema, por suerte. Muy bien. ¿Alguna vez marcha atrás? Ahora, ¿alguna vez metiste marcha atrás? ¿Jamás? Todavía no. Todavía no. Muy bien. ¿Alguna vez marcha atrás? No, nunca, jamás. ¿Jamás? ¿Alguna vez marcha atrás? Jamás. ¿Alguna vez marcha atrás? Nunca. Jamás, hijo, por acá, Juan. ¿Sos de promediar el tiempo o lo que dure? Lo que dada. Lo que dada. Lo que dura, dura. ¿Mucha muñeca o sos de estresa natural, se podría decir? De estresa natural. De estresa natural. ¿Mucha muñeca o de estresa natural? No, de estresa natural, aunque a veces es muñeca también, ¿eh? Es muñeca y de estresa, entonces. 50 y 50, sí. Muy bien. ¿Sos de promediar el tiempo o sos de lo que dure, dure? Depende el momento, lo que dure, dure. ¿Dure lo que dure? ¿Sos de promediar el tiempo o lo que dure? Lo que dure. ¿Lo que dure? ¿Sos de promediar o lo que dure? No, intentamos destirar hasta el último momento. Hasta el último momento, dicen por acá. ¿Sos de promediar o lo que dure? Promediar. Muy bien. ¿Mucha muñeca o de estresa natural, me pusieron acá? De estresa natural. De estresa natural, todos opinan igual, me parece, acá. ¿Tienes mucha muñeca o de estresa natural? ¿Cómo te definís? De estresa natural. De estresa natural. Por acá dice, ¿buscamos el lugar o por donde se dé? No, buscamos el lugar. Buscamos el lugar. ¿Buscamos el lugar o por donde se dé? No, donde se dé, más emocionante. ¿Buscas el lugar o por donde se dé? ¿Buscamos el lugar o por donde se dé? Donde se dé. ¿Buscás un lugar o por donde se dé? ¿Cómo? No te entendí. ¿Buscamos un lugar o por donde se dé? No, por donde se dé. ¿Mucha muñeca, dicen por acá, o de estresa natural? ¿Buscamos el lugar o por donde se dé? Por donde se dé. ¿Por donde se dé? ¿Primera y arrancás o esperamos a calentar? No, calentamos. Es una previa. Siempre hay que calentar, dicen. ¿Primera y arrancás o esperás y calentás? Si el auto me gusta y me siento seguro, primera y arranco. Primera y de una, ¿no? ¿Primera y arrancás o esperás a calentar? ¿Alguna vez vas por la punta o alguna vez vas por la cola? Me gusta la punta, pero voy por la cola. ¿Mucha muñeca o destreza natural, me dicen por acá? No, no, destreza natural. Pura destreza lo tuyo. Muy bien. ¿Primera y arrancás o esperamos a calentar? Siempre. Muy bien. ¿Alguna vez por la punta o alguna vez por la cola? No, por la punta. ¿Por la punta? Así que bueno, estamos acá. Muchísimas gracias, Juan, por el ping-pong rápido de preguntas y respuestas. ¿Querés agradecerle a alguien? A el equipo con el que estoy, a Miguel, a Horacio y a Diego Fioranelli, a todos los amigos que me acompañan. Muchísimas gracias por la buena onda. ¿Buscamos el lugar o por donde se dé? ¿Dónde se dé? ¿Dónde se dé? ¿Primera y arrancás o esperás un poquito para calentar? Primera y arrancamos. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Alguna vez por punta o alguna vez por cola? Ay, caramba, esa me descolocó. Pero bueno, suena mejor por cola. ¿Suena mejor? Bueno, entonces quedamos por cola acá. ¿Alguna vez por la punta o alguna vez por la cola? Por los dos. ¿Por los dos? Sí. Así que muchísimas gracias, Gregorio, por la buena onda. ¿Le querés agradecer a alguien? Sí, sí, dejame agradecer al equipo de Germán Torres, a todos los sponsors que nos dan una mano, que sin ellos no podríamos correr. Y bueno, nada más. Mucha fuerza para poder tratar de pedir a campeonato. Muchísima suerte, entonces. ¿Alguna vez por la punta o alguna vez por la cola? Esa es la última pregunta. Yo, por lo general, siempre por la cola. Me gustaría por la punta. Pero, viste, cuando no se no me da el auto, tengo problemas yo, pero soy colero. Sí, siempre atrás. Muy bien, entonces sos colero. Esa es la definición del reportaje. Soy colero. ¿Querés agradecerle a alguien? A ustedes principalmente, que siempre vienen a bancar a la categoría, a todo el TC regional. Y bueno, estarán viendo esta linda fiesta que estamos llevando adelante. Casi 70 autos en pista, mucho laburo. Y después todo el equipo deportivo que acompaña, que me invitó a mí a correr, que es el Camaño Starke. Y bueno, y a los amigos, y a ustedes, gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias, en serio, por la buena onda que tenés siempre con nosotros. ¿Querés agradecerle a alguien? Sí, bueno, como siempre, al equipo de Tortosa, a todos los amigos, a la gente. Por acá te hace enseñar. A Cachito Messi, el número uno. Y bueno, a todos los sponsors del auto que siempre me acompañan. Muchas gracias, linda. Gracias a vos, parte de toda Tuning TV. ¿Primera y arrancás o esperamos a calentar? Nada, de una. Arrancamos. Arrancamos. Y última preguntita para Sebastián, ¿alguna vez por la punta o alguna vez por la cola? No, no, siempre intentamos en primera fila. Muchísimas gracias por la buena onda. Seba, ¿le querés agradecer a alguien? A todos los chicos que me dan una mano, que vienen todos por decisión de ellos. Y bueno, chiquito que se encarga del auto. Y bueno, toda la gente que me da una mano en un tema económico. Muchísimas gracias. Entonces, sí, un saludo para todos ellos. Última preguntita. ¿Alguna vez por la punta o alguna vez por la cola? Sí, te digo por los dos lados. Por los dos lados. Así que te agradecemos la buena onda. Y te decimos si querés agradecerle a alguien. A Diego por haberme invitado al equipo que tiene, que me abruzca la gente. Y de verdad, me gusta mucho que acá te cuesta. ¿Alguna vez por la punta o alguna vez por la cola? Me gusta por la punta. Y vamos por la punta también, ¿eh? No hay problema. ¿Por dónde vengo? Vamos de los dos lados. Te agradecemos muchísimo, Ale. ¿Querés agradecerle a alguien? ¿Querés comentarnos algo más? No, gracias. Dejame agradecer a todos los pilotos. Que vinieron hoy y llegaron presentes en la categoría. Y bonito espectáculo. Vamos a terminar de ver. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con más a todos.